Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Tienes la sensualidad y el ritmo que pones al bailar Seguceme, hechízame Dame un poco de tu piel o no mi nena Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Eres una diosa, lo sé Tu cuerpo me hace enloquecer Se enciende, hechízame Dame un poco de tu piel Mi nena Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Suena la banda, mi cuerpo se enciende agitando mi gente Ay, siento el ritmo Que rico, que bueno Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Que rico, que bueno Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego Mueve tu cuerpo nena que en mi se enciende el fuego